buenos días buenas tardes buenas noches vamos a hacer un poema en genial y no sé cuál elegir porque ella es alberti y lorca glorias fuertes si no habéis estudiado literatura y le gustaba poetas tesis y escritores del 50 de la generación del 50 que yo no sabía que existía del 20 vale pero sentidos libres a mí me gusta regular mira que uno hizo no hizo poesía hizo platero y yo rafael alberti glorias fuertes lorca crear genial y presentación no os vayáis a rayar una bonita y fácil yo ya usaba casi todas las plantillas gratis las que cuestan dinero pues no se pueden usar el cuerpo humano no pega el principito tampoco pega el cen que el cen venga manchas mismo por poner algo poco me voy a tirar yo aquí mil años hay plantillas que tienen aquí colorines esta no pero hay otras que sí podéis elegir como el aspecto general elegir la portada una en la que se pueda escribir texto por ejemplo ésta no está tiene una foto yo quiero el texto nada más ahora sirve porque bueno no voy a poner y el gracia con esto ya es suficiente añadir venga cual hago decirme algo es que lo me gusta regular lo que me gustaba esta mujer lope de vega lo siento pero como era la canción de de la nariz érase un hombre a una nariz pegado venga pues este voy a... me ha gustado érase una nariz superlativa érase una nariz sallón escriba érase un naricísimo infinito no me acuerdo de más pero bueno esta es cortita y es graciosa este no es el que yo tengo esta es otra eh yo yo tengo otra versión a ver si esta es la que yo tengo sallón y escriba érase un pez de espada muy barbado pues esta misma que no me voy a rayar yo mucho a un hombre de gran nariz no como se llama esto no sé cómo se llama a una nariz no soneto es que no sé cómo se llama lo que es un soneto pero no sé el título exacto ni si le puso este título a una nariz a una nariz es importante que pongáis el autor esto no tiene derechos de autor si paula hace el de marwan igual nos denuncia ahora si nos denuncia voy a la cárcel vale porque estamos haciendo un contenido que tiene derechos de autor y lo estamos poniendo en internet y no hemos pedido permiso vale tenerlo claro lorca se murió hace más de 70 años lo podemos usar sin problema marwan está vivo no lo podemos usar tiene el copyright que pasa que no va a haber nadie si nos hacemos famosos con esto no creo que a esa persona le importe porque no vamos a sacar dinero y no porque no vayamos a sacar dinero sino porque lo hacemos en mi opinión con una intención buena y le damos publicidad lope de vega no se va a levantar pediendo derecho de auto vale lope de vega por jose luis usted que es mi nombre artista de lope de vega escribe un título perdón que de quevedo quevedo y porque estoy yo con lope de vega porque se me ha venido a la cabeza es que estoy ya está lope de vega un soneto me mandó a hacer violantes que el otro ya estuve haciendo este se me ha quedado lo que veis en la cabeza pues de francisco de quevedo no sé qué a una nariz lo cogeis la 6 la copiación copiar los gongora y lope de vega es lo que estamos peleando no 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 tamaño 16 bueno como no esto sale más grande la pantalla no os preocupéis gracias a bueno y ahora viene lo guay le dais aquí es que me preguntaron se puede hacer un texto una presentación con audio digo claro no pero en internet entonces alguien me dijo camba que alguien lo ha hecho con camba yo le digo no lo voy a hacer con genial y se puede sí pero si quieres subir un archivo que lo podías hacer con el móvil subirlo es premio aquí tenéis que pagar pero aquí hay un botón para grabar un audio entonces yo lo voy a grabar y ahora viene lo guay y lo peor que pues esto es peor que mandarme una captura con el móvil hago una captura y me mando una foto al ordenador que dolor al profe de ti no la haga esto la foto si queréis poner una foto de hace unos cuantos años una alumna tiene que hacer un trabajo cuando estaba en la academia de Pompeya la erupción del Vesubio no sé qué no sé qué hay el Vesubio no sé cuánto profe voy a poner fotos hay alguna foto del Vesubio claro o todo te buscas fotos y sabes no, no, de cuando la explosión no hay fotos porque no había cámara en esta época esto fue en el año 10 después de Cristo no había fotos tú has visto selfies de Jesucristo no, ¿por qué? porque no había cámara si no hubiera habido vamos bueno voy a grabar voy a hacer la grabación y ahora es cuando os tenéis que soltar ¿vale? pensad que no va a escuchar nadie y hacerlo venga me voy a meter con alguien que tenga una nariz grande ¿quién? yo uno tiene una nariz grande tampoco es para meterse con ella no, no merece ni que te insulte tú fíjate cómo va la cosa venga, voy a empezar érase un hombre una nariz pegado érase una nariz superlativa érase una nariz sallón y escriba érase un peje era un reloj de sol mal encarado érase una alquitara pensativa érase un elefante boca arriba era ovidio nasón más narizado érase un espolón de una galera érase una pirámide de Egipto las doce tribus de narices era érase un naricísimo infinito muchísimo nariz nariz tan fiera que en la cara de anás fuera delito lo dejáis ahí le ponéis cuidado eh autoplay cuando la persona entre en la presentación que suene bien loop no por favor con una vez que lo escuche ya está bien ocultar reproductor si queréis lo podéis ocultar entra se escucha y ya está y audio de fondo supongo que será ponerlo de fondo pero no por favor porque no se va a escuchar todo el rato ahí listo a una nariz de de Francisco de Quevedo y vuestro nombre si queréis por igual me sale de aquí un actor de doblaje no se sabe o un actor que? tengo un amigo que quiere ser actor de doblaje quien? quien? Diego Franco es con Javier González no pero bueno ya cuando ya ves una película claro no seas famoso ya copia me mandáis esto y luego os voy a mandar esta tarde la invitación al blog y el vídeo para que lo metáis que vaya a tardar dos minutos para quitar un poquito de trabajo 10 minutos